Estamos de vuelta en Un Café con Pinelli. Tenemos llamada, vamos a tener una llamadita, 305-728-4860. Buenas tardes, bienvenido a Un Café con Pinelli. Adelante. Buenas tardes, Pinelli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Su nombre? Roberto Roque. Ajá. Mira, un saludo a Mauri. Gracias, Mauri. Un gran músico, compositor, cantante, amigo, hombre y sobre todo patriota. Gracias, gracias, Mauri. Mira, ahorita estuviste hablando de los compositorios, ¿verdad? Yo recuerdo que antes en la radio decían la canción, el cantante y quién había compuesto la canción, ¿verdad? En Cuba, en la radio existía esa costumbre. Yo lo mantengo en todo mi programa. Bueno, pues tú hiciste ahorita alusión a algo que quizás estemos hablando de la misma persona. Tú no lo dijiste, quizás por ética yo te lo voy a decir. En la voz de España, una muchacha canta una canción tuya, nada es para siempre, y todo el mundo le decía a Fonsi, oye, esa canción tuya que compuso el maestro Fonsi. Y yo decía, pero no va a decir que eres de Mauri. Se quedó callado. Sí, claro que sí. Y yo creo que por modestia, por ética, por todo lo de la vida debe decir, ok, la canción la hice popular. Yo quizás la he cantado mucho, he ganado mucho dinero con ella, pero esa canción es de Amaury Gutiérrez, un cubano. Claro. Él se hizo famoso en España con esa canción. La canción se llama Nada es para siempre. Él entró a España con esa canción. Es que es increíble, Amaury. Es que es increíble. Me dolió mucho ver eso. O sea, yo nunca lo he comentado en ningún medio. Pero bueno, ya que tú sacas el tema, o sea, a mí me dolió mucho. Claro que sí. Yo lo vi, y yo estaba viendo el programa y decía, y no va a decir que es de Amaury. No, y no lo dijo. No, no, no lo dijo nunca. Y además, actualmente, eso es un disparate porque, ¿sabes? Tú vas a Google, o vas a Wikipedia, y ahí vas a ver el autor de la canción, ¿sabes? ¿Quieres cantarla? Sí, como que no, claro. No, pero no importa, Amaury, tú eres grande, hijo. No, gracias, hermano. Y gracias por existir. Usted, gracias por ser un patriota y vender a Cuba. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias por su llamada. Gracias. Gracias. Sí, es una canción que yo escribí, yo vivía en México cuando escribí esa canción, y la traje para acá. Y bueno, éramos artistas de la misma compañía, entonces, me pidieron unas canciones para él, le mandé esta, y la grabó. Nada es para siempre, amor. Hoy nos toca compartir la misma luna. Y mañana, ¿y mañana quién sabrá si hay una separación o habrá fortuna? Nadie sabe, amor. Nadie sabe qué podrá pasar mañana. Yo quiero amarte hoy, quiero abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero hoy, quiero abrirle al corazón una ventana. Y esto es amor, y es tan grande que no cabe en mis palabras. Yo quiero amarte hoy, yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. Yo quiero amarte hoy, por si no hay mañana. ¡Bravo, monstruo! Oye, a mí siempre me maravilla vente tocar con las cuerdas de acero, como tú haces, además con la movilidad que te sacas a la guitarra. Déjame contarte, déjame contarte por qué hago eso. Cuando yo estaba en México, en el 96, 97, por ahí, conocí a un amigo, o sea, un amigo que es mi hermano, se llama Jaime Camil. Él es de una de las familias más ricas de México, y entonces él era fanático de la música de nosotros, iba a los lugares donde cantábamos nosotros, Césped, David Torrens y yo. Y entonces yo tocaba con una guitarra de cuerdas de nylon, que es la tradición que traemos de Cuba, por una guitarra prestada. Entonces me dijo, no, porque esa guitarra que tú tienes, no sé, José Le digo, es una guitarra que me prestó un amigo. Y dice, ¿y tú no tienes guitarra? Y yo le dije, ¿no? Yo no tengo guitarra. En esos tiempos, o sea, estábamos con una mano adelante y dos manos atrás. Y entonces, él se quedó callado y seguimos en la plática, y estábamos tomando unos tragos, ¿verdad? Y entonces pasaron como una semana. Y entonces llegó, él iba, o sea, nosotros cantábamos ahí los fines de semana. Y él iba siempre, ¿sabes? Y entonces llegó y me dijo, te están esperando, te está llamando alguien allá afuera. Y entonces yo salgo y entonces estaban sus guardaespaldas, siempre andaba con unos guardaespaldas, ¿sabes? Y entonces me dijo, ahí está, esta es la persona que te está buscando y era un estuche negro de Takamini. Ah, la va, de Takamini, ya tú sabes. Y entonces yo abro el estuche y le doy las gracias, lo abrazo, lo beso. ¿Electroacústica? Electroacústica de cuerdas de acero, de metal. Y entonces yo me quedé callado, ¿sabes? Caballo regalado. Claro, por supuesto. Y entonces hice así, la saqué, la conecté y empecé a tocar con él esa noche. Y a partir de ahí, pues me gustó el sonido y a partir de ahí, pues he tocado, casi todas las que tengo son de acero, tengo algunas de nylon, pero casi todas las que tengo son de acero. Y esa guitarra que él me regaló, me regaló otra, después también otra Takamini, las tengo en mi casa. ¿Cuántas guitarras tú tienes? Tengo unas cuantas, unas cuantas. ¿Es el tema que te conozcas? Tengo un cuarto, o sea, un cuarto en la casa con un estante y ahí tengo todas las niñas. Esa es mi enfermedad. Sí, mira tú. Nada más, eso es lógico, ese instrumento es de... Claro, y tú sabes que cada una es un universo. Es un mundo, claro. Yo quisiera pedirte una canción, ¿cómo se llama ese? Lo más grande de este mundo, ¿cómo se llama? Ah, lo mejor que hay en mi vida. Ah, lo mejor que hay en mi vida. Esa es la canción que me fascina. No, muchísimas gracias. Y me gusta más como la canta tú que como la canta nadie. No, muchas gracias. Esta la grabó un muchacho de... de... de Colombia que se llama Andrés Cepeda. Andrés Cepeda, sí. Y bueno, o sea... No, dio un paro con eso. No, tremendo, ¿sabes? Él ha grabado unas cuantas canciones mías. Es un amigo, ese sí dice el nombre del actor. Esa es la canción que me gustaría haberle hecho. Sí, pero tú hablas como paisa y él es rollo, es cachaco. ¿Quién me puede prohibir? Que yo mencione tu nombre. ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie que me alegre ya de ti. ¿Quién va a robarme sus momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera? Que tú sea siempre mía. Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que haya en mi vida? Cuando no quede en este mundo otra persona que te quiera. Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera. Y te repito una mil veces, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor, lo mejor que haya en mi vida? ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién va a prohibirme que te quiera? Es una cosa, porque tiene la virtud de esa canción, como otras muchas de las grandes canciones que tú tienes, y aunque es una experiencia que tú sacas de dentro del pecho, la hace de tu voz. Eso es una cosa increíble, ¿sabes? Que algo que uno escribió en la soledad de tu casa o de tu cuarto o de un hotel, a veces uno escribe por ahí en otros lugares, tú sabes, que la gente la haga suya en distintos países. En el caso de esta canción, ¿sabes? Se peda la canta y yo veo los videos en los estadios en Colombia, y yo digo, wow, y todo el mundo cantando la canción. Es muy emocionante. Sí, es preciosa canción. Gracias. Estamos de vuelta en Un Café con Pinel. Quiero dar las gracias de nuevo. A ti, maestro. Quería decirte una cosa, porque tú sabes, yo siempre tengo una simpatía especial por mi alma de trovador, igual que la tuya. Gracias, gracias, gracias. Creo que el verdadero trovador es el que le canta a los sueños de un pueblo, a la libertad, no el que le canta como juramentado a un compromiso que ya no es válido ni es útil a la sociedad. Estoy de acuerdo. Y esas palabras viniendo de ti, que tú, sabes, tú eres muy cauto siempre con estos asuntos, pero viniendo de ti esas palabras, pues, me llegan hondo. Son sinceras. Yo te digo, bueno, como trovador, como hombre, como cubano, me siento muy orgulloso de ti. Muchas gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias.